Este buque patrullero de costa lleva el nombre de ARC 11 de noviembre en honor a la fecha de la proclamación de independencia de la ciudad de Cartagena y tiene en su casco el número 145. Este día la Armada coincide con el bautizo de esta patrullera que cuando yo era ministro de defensa la autorizamos para que se construyera en Alemania. Otras patrulleras las están construyendo aquí en nuestros astilleros, pero esta en particular que hoy bautizamos con un nombre que dice mucho, 11 de noviembre. La Armada Nacional cuenta con siete patrulleras de costa, tres de ellas ubicadas en la jurisdicción de la Fuerza Naval del Caribe y otras cuatro destinadas a la Fuerza Naval del Pacífico. Mucho sudor, muchas lágrimas, mucha sangre se ha derramado en esta lucha por darle seguridad a nuestra patria. Muchos marinos han caído sirviéndole a la patria, pero hoy estamos comenzando a cosechar ese fruto. De esta forma la Armada Nacional continúa comprometida con la seguridad del país y la tranquilidad de los colombianos.